Hammer Film Productions fue fundada en 1934, aunque no fue hasta 1955 que nació Hammer Horror. La compañía pronto comenzó a monopolizar el mercado, creando éxitos de terror en gran parte góticos y convirtiendo en grandes estrellas a sus actores elegidos, en particular Christopher Lee y Peter Cushing, y muchos de los cuales son mejor conocidos por su trabajo con Hammer. Aunque es más famosa por su era gótica, Hammer no tuvo miedo de explorar diferentes subgéneros de terror. Regresó al mundo del cine de terror en los últimos años, comenzando con la historia de romance de vampiros aclamada por la crítica Let Me In de 2010, y desde entonces ha continuado llenándonos de puro terror. Recuerda dejar tu comentario, darle like al video si te gusta y si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Nightmare se enfoca en una joven atormentada por visiones de su madre encerrada en un manicomio, pero cuando estas visiones y la realidad chocan, la locura sobreviene dejando a la audiencia adivinando entre la realidad y la ficción. Todos los críticos elogiaron a la película como un pequeño enfriador efectivo que tiene un impacto sorprendente para una película de su época. Este excelente thriller tiene suficientes desarrollos nuevos y repentinos para satisfacer al público actual. Sin efectos especiales o muy pocos, sin sangre, sin monstruos, pero no hay tregua mientras el guión se basa en el suspenso. Las actuaciones son un poco exageradas, lo que está bien con una historia tan descabellada. Este escalofrío lleno de suspenso cuenta la historia de un joven con problemas llamado Joey, recientemente dado de alta de un hogar para niños perturbados por ahogar a su hermana menor. Luego se le asigna una niñera bastante siniestra en la forma de Beth Davis, quien tiene un pasado turbio y secretos oscuros que pronto se vuelven evidentes para Joey, pero él lucha por demostrárselo a quienes lo rodean. Aclamada como uno de los mejores éxitos no sobrenaturales de Hammer, en la década de 1960 capturó la imaginación tanto de la crítica como del público en general. Una salida tanto en tono como en forma para los estudios Hammer de Devil Rides Out se desarrolla en el Londres contemporáneo y se centra en un grupo de amigos acosados por el líder de un culto interpretado por Charles Gray y sus seguidores adoradores de Satán. Christopher Lee interpreta el raro papel de un buen chico como Doc, quien ha tenido tratos con el culto y puede ser la única forma de detenerlos y salvar a sus amigos. Dirigida por Terrence Fisher, con un guión escrito por el autor de terror Richard Matheson de la novela de Dennis Wheatley, la película se aleja de la gran cantidad de películas de terror de Drácula y Frankenstein para traer un thriller cargado de efectos especiales con grandes personajes que están maravillosamente interpretados y establecer piezas que aumentan la tensión, sin dejar que la audiencia se entere completamente de lo que está viendo. Escrita por Jimmy Sangster y dirigida por Terrence Fisher, esta película es una continuación directa del clásico Horror of Drácula que fue escrita y dirigida por el mismo equipo. También miró a Peter Cushing como el Dr. Van Helsing, pero no pudieron recuperar a Christopher Lee como Drácula a pesar de que repetiría su papel como el vampiro más conocido del mundo varias veces durante los próximos 20 años. Desde una escena temprana de una mujer vampiro surgiendo de la Tierra hasta un poco reciente y desesperado Van Helsing limpiando su herida con una cruz en llamas, la película contiene más acción en su marco que su predecesora. Si bien carece de la misma atmósfera y poder estelar de la original, Sin Lee o Michael Gough, en apoyo del siempre fuerte Cushing, Brides puede entretener y cautivar al hacer que el villano principal no sea Drácula, sino un discípulo que intenta construir el rango de vampiros nuevos. En esta segunda secuela de The Quarter Mass Experiment, Hammer combinó la ciencia ficción con el horror, en esta historia de una nave espacial extraterrestre descubierta bajo tierra en Londres. Si bien ahora es tan horrible como viajar en el metro de Londres, resultó ser otro éxito para Hammer, pero la cuarta instalación prometida nunca se materializó. Dirigida por el veterano Roy Ward Baker y escrita por el autor original Nigel Neal, Quarter Mass and the Pit es la más creíble en términos de actuación, historia, escenografía y personajes, de cualquiera de las películas de ciencia ficción que Hammer produciría. Originalmente titulada Taste of Fear, esta historia de una niña en silla de ruedas atormentada por el cadáver de su padre en su finca, no fue un gran éxito en los Estados Unidos o el Reino Unido, donde tal vez se pasó por alto por películas como Psycho, que marcaron un cambio de rumbo para el género de terror. La película tiene algunos giros y sustos geniales, y fue la película de Hammer favorita de Christopher Lee, ya que sintió que tenía el mejor director, los mejores actores y la mejor historia. Esta fue la única puñalada de Hammer en el género de hombres lobo, pero aún se considera una favorita entre los fanáticos. Cuando una sirvienta muda es abusada por un loco bestial y da a luz a un niño no deseado el día de Navidad, pronto se hace evidente que este niño no es un niño normal, y la locura sobreviene cada vez que hay luna llena. Nuevamente dirigida por el hombre frecuentemente usado detrás de escena, Terrence Fisher, pero esta vez escrita por Anthony Hintz, aunque fue una película única sin secuelas, tiene un lado espantoso que también trae un mito original al género, casi inexistente de películas de hombres lobo. Otro clásico de Hammer que presenta el equipo de ensueño Christopher Lee y Peter Cushing, The Mummy, cuenta la historia de un arqueólogo británico que mientras profana la tumba de una hermosa princesa egipcia, sin saberlo, desata a su amante momificado que causa estragos. Si bien no tiene el golpe emocional de Van Helsing contra Drácula, es divertido ver al abrumador y aparentemente invencible Lee perseguir agresivamente al mucho más pequeño Cushing. De nuevo escrita por Jimmy Sangster y dirigida por Terrence Fisher, la película se destaca por dar cuerpo a la historia original de la momia, mientras agrega muchos más extremos gráficos para el pobre equipo de excavadoras. El primer disparo de terror de Hammer en color no fue especialmente bien recibido por los críticos, pero ¿qué saben ellos? Después de lograr devolver a la vida a un cachorro muerto, dos hombres se embarcan en un experimento científico para crear a un ser humano desde cero. La película no solo revivió el horror gótico en ambos lados del Atlántico, sino que recaudó más de 70 veces su costo de producción e influyó en personas como Tim Burton y Martin Scorsese. También marcó el comienzo del largo reinado de Hammer en el cine de terror. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. Comparte. Disfruta, disfruta. De like. La primera incursión de Christopher Lee en el papel de Drácula y de lejos la mejor, Lee se las arregla para ser encantador con un encanto sexual que los personajes femeninos no pueden resistir. Y luego, horriblemente aterrador cuando se mueve para matar. Peter Cushing da un excelente papel como su archienemigo Van Helsing. Los dos protagonistas masculinos trabajan tan bien juntos que eventualmente aparecerían en alrededor de 20 películas, uno junto a el otro. Más que un remake o un reinicio de la serie universal 30 años antes, Horror of Drácula lanzó una serie completa que vería a Lee interpretar al vampiro 7 veces y a Cushing cuatro veces como Van Helsing. Serviría como un restablecimiento de los tropos de la serie y dar a una nueva generación sus propias versiones definitivas de estos personajes. Para muchos, Lee y Cushing se convertirían en la última palabra en enemigos mortales, Drácula y Van Helsing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!